Tania Ay, no quiero que termine nunca todo esto ¿Por qué tiene que terminar? ¿Por qué? No, ¿por qué tiene que terminar? ¿Por qué tiene que terminar? No, no va a terminar, decime que no va a terminar No, no va a terminar Aunque como volvimos y todo, qué sé yo, me da un poco de miedo todo esto ¿Otra vez con el miedo? No pasa nada, no va a pasar nada, va a estar todo bien Es la realidad, es la vida que tenemos Pero va a estar todo bien, ya te dije, no va a pasar nada No, es que te amo tanto ¿Qué? Que te amo tanto Ay, qué lindo que suena esa boca hermosa ¿Cómo qué? Cómo te amo, que te amo tanto que no te lo pierdas No me dejes nunca ¿Por qué te suena el celular justo ahora? ¿Qué carajo me importa el celular ahora? No me importa No, tenés que tenerlo No, 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 no me importa Mirá, vamos a hacer algo Te voy a cocinar Que soy re buena cocinando ¿Eh? Mientras vos atendés el teléfono No sé que tendrá Tania, pero yo me la sé ingenio Vamos a hacer el teléfono ¿Quién carajo es? Hola Hola, Andrea ¿Eh? Ay, no te puedo creer Para que ya salgo para allá Eh, ya voy, ya voy ¿Qué pasó? Eh, mi vieja que está en el hospital No sé qué carajo pasó ¿Cómo es el hospital? Yo me voy para allá No, pará, me acompaño Acá está, acá está La cartil está acá Dale, vamos La habitación 108, 108 Acá, a la izquierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá, acá ¿Dónde es? Acá, 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 acá estén, en este momento está durmiendo, no se puede pasar. Hay que esperar que el médico nos diga lo que está pasando. ¿Está bien? Está bien, está bien. Tal vez nos equivocamos, chiquilines, en consentir la relación de ustedes dos. Porque el hijo de puta de Luciano explotó. Bueno, pará un poco. Estaba Andrea con tu viejo. Fuimos a parar. Y ella estaba muy nerviosa, estaba muy angustiada. Amenazó con la serenidad del club, con la ejecutación. Dijo que iba a hacer un estacionamiento en el lugar. Eso dijo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pará un poco. Pará un poco y escuchame. Pará un poco y perdí una persona grande. Pará un poco y escuchame. Si vos querías andarte, andate. Pero lo que tenés que hacer es hacerte cargo de la relación de ustedes dos y lo que pasó. Si yo me estoy haciendo parado de todo. Es tu mamá que está acá. Y lo que tenés que hacer es hablar con ella. Pará. No. Es adulto y eso es lo que tenés que hacer. Punto. Está, está. Si querés irte vas, pero lo que tenés que hacer es hablar con tu mamá. Está bien, entendí. Entendí. Ayer me decías que nos jugáramos por lo que sentíamos. Lo hicimos. Todo el mundo nos decía eso. No sabíamos las consecuencias. Sí, yo tampoco sabía las consecuencias. Bueno, también nos equivocamos. No me juzgues ahora. No te estoy juzgando, pero te ve que a tu madre no le cayó bien. No lo sé. No sé. Hay que ir y cagar a trompadas a Luciano. No, bueno. Eso hay que hacer. No es la solución tampoco. ¿Y cuál es la solución? No sé. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es tremenda, pero tremenda. A ver si venís y la convencerte que se quita. No te quedás acá, no te quedás acá, no te quedás acá. Te quedás ahí. Te vas de puesta. Te quedás acá, nene. Mucho es un tema. Quedate tranquilo. No, estoy tranquilo. ¿Qué querés que te vayas con un café? Dale. Bien. Ponete bien. Dale. A ver. Acá está todo. Chicos. Gracias. Un buen besito. No puedo creer esa nariz. ¿Cómo le quedó? Sí, mirá cómo tenés. Te va a quedar cicatriz. ¿Sabés cómo le quedó la cara a él? Qué básico que sos. Me quedaste duro, ¿no? ¿Sí? Sos básico. Yo estoy preocupada por vos, nene. Me estás cargando. Mirá cómo estás. ¿Por qué te enojás? No estoy enojada. Estoy preocupada, estoy diciendo. Bueno, ¿quieren algo más? No, me me refiero. No, está bien. ¿Algo sin alcohol? ¿Están bien? Escuchame. Si quiere algo, lo agarra. Él vive acá. Son amigos de confianza. Sí, bueno, ya sé. Pero por ahí Barbie se inhibe. No, no quiero. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, contame vos. ¿Vos lo encaraste al tipo? No, no, no. No lo va a hacer tampoco. Sí, lo tengo que hacer. En algún momento lo tengo que hacer. ¿Conmigo? No, con él. Perfecto, estoy con vos. Hacelo con él porque, o sea, debe estar sacado el chabón de querer revancha y te vas a meter en un quilombo. No, pero yo me lo tengo que bancar solita. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a irritar? ¿Me va a insultar? Bueno, me lo tengo que bancar. No, no, pero lo tenés que bancar. Tenés que reconocer que el tipo es un violento. Pero no es violento. Tampoco para tanto. Yo lo conozco. Yo sé con quién me casé. Pará. Yo también fui yo la que me fui de mi casa. No puedo pretender que esté tranquilo. No te digo que esté tranquilo, pero vos entendés que el flaco está mezclando todo. Entendés que lo es su propósito, ¿no? Pero, lógico que mezcla todo. Vos te pensás que, a ver, ¿por qué agarrarra los pagaré? Porque ama el colmural o no. No. Porque no quería que vos y yo estemos juntos. No, lo hizo por mí. Yo sé que se lo hizo. Bárbara, no seas ingenua. No seas ingenua. Lo hizo para extorsionarte. Lo hizo por eso. Voy yo, chicos. No, no, voy yo. Es mi casa. Es mi casa. Pero no pasa nada. Come. Es imparable. Bueno, bueno. Lo estás agarrando fuerte. Se la vio. Ahí. Ahí, basta. Yo tengo un interrogante. Decime. Leonora, ¿estás como instalada acá? Como que tiró un ancla acá y la dueña de casa. Pará. Yo siento que ya... Ahí está el nombre de ella la casa. No, no, no. Pero porque sentí eso. Mi hermano, me está preguntando qué lógico. Sentí eso. Puso una ropa con tu ropa. Con la mía no pregunta. O sea, hace lo que quiere. O sea, siente que dueña la casa. Como que va muy fuerte, ¿viste? Para mí, despacito de aquí. Pero bueno. ¿Y la cara sacas a las piñas o no sacas más? No, bueno. Eso igual habla bien de una mina, ¿eh? ¿Qué cosa? No, que sepa manejar la casa de entrada, ¿no? Está bien. Juli. ¿Qué? ¿Qué buscan? Bueno. Vengo. ¿Con quién estás, Julián? Eh... No, no me pongas en este brete. Te digo, la verdad, me pones en un lugar feo porque parezco una buchona si te lo digo. Ah, no. Ah, sos muy obvia. No, ya es una cosa que... Es el propósito, ¿no? No, ya está con delfines. Obvio. Ya está. No hace falta que me lo veas. Ahora es que, Dios mío, esta mina no la puedo ni ver. Bueno, bueno. Bancate la situación, ¿sí? Necesitan hablar, necesitan despedirse. Estuvieron juntos, tuvieron una historia. Ya sabés cómo es esto. La dejo colgada por vos. Bancatela. Bueno, una sola vez se la voy a contar. Una sola, ¿ok? Está bien. Una. Pero mirá, Luciano. Me da mucho miedo. Es muy loco ese hombre. Mucho miedo. Mirá. No me quieras convencer. No te voy a convencer de nada. Solo que... Yo necesito que vos te quedes tranquila en este momento. Tengo miedo de su violencia. No pasa nada. Mucho miedo. No, yo me hago perro a todo. Tengo miedo que te haga algo. No me va a hacer nada, mamá. No me va a hacer nada. Te quito, por favor. Escuchame. Miráme. Miráme. ¿Me ves preocupado a mí? No estoy preocupada. Pero vos no... No, yo sé nada, nada. Yo necesito que vos te quedes tranquila. En este momento, tranquila vos. Confía en mí que no va a pasar absolutamente nada. Pero necesito que estés tranquila. Porque si te pasa algo, te juro que me muera. No. 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 Música Mi amor, acá Julián, muy bien, muy a tiempo trajo el dinero, ¿sabes? Así que hay que hacerle todos los papeles para que esté todo bien clarito. Bueno. Ok. ¿Algo más? Sí, algo más, sí. Me parece que me estoy perdiendo de algo. Sí, explícale. Explícale, por favor. Me estoy perdiendo de algo. Esperando. Sí, que ya... lo nuestro ya está cerrado. Pará. Pará. ¿Por qué me lo decís así tan liviana y no entiendo? O sea, ¿qué es lo que está cerrado que no entiendo? Lo que pasó, ya está. Fue algo que se ve que yo tenía que vivir para darme cuenta de que mi lugar es este, es estar al lado de mi marido. Listo. ¿Algo más? Ok. Gracias por venir. Eso estuvo bastante bien. Vos acordate lo que me pediste anoche. Yo me voy a olvidar todo lo que pasó. Vos te vas a olvidar de este estúpido. Te vas a quedar conmigo. Yo te voy a cuidar. Y voy a cuidar a toda esa gente de mierda que te rodea. Yo te voy a cuidar.